En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Cientos de alumnos de las Escuelas Normal Superior de Michoacán y Normal Urbana Federal se manifestaron frente a Palacio de Gobierno en Morelia para exigir respuesta al pliego que días antes entregaron a las autoridades estatales. Nosotros ya metimos una solicitud de audiencia, el cual se nos fue rechazada por parte de las mismas autoridades. Es por eso que el día de hoy nos vemos a la necesidad de generar esta actividad, pensando que generemos un poco más de presión. Exigen mejoras en la infraestructura escolar, becas estudiantiles y que se ponga un alto al ausentismo de maestros. La audiencia principalmente es únicamente para solventar las necesidades que tenemos como instituciones en cuanto a infraestructura y en cuanto al recurso económico que no se ha estado otorgando de manera correcta a cada una de las instituciones. Cabe mencionar que también estamos solicitando profesores, ya que muchas de las instituciones que se supone que son instituciones formadoras de docentes, pues no se están otorgando las necesarias. Los manifestantes se deslindaron del secuestro de autobuses que emprendieron el domingo los normalistas de Tiripetío y dijeron que sus exigencias son estrictamente académicas. Con información de Karen Leonora Rivera, informa Cuasar TV.